En SQM, la creación de valor social compartido es inherente a nuestro quehacer, permitiéndonos impulsar junto a nuestros vecinos y centrados en cuatro ejes de trabajo, iniciativas que aportan a un desarrollo sustentable y mejoran la calidad de vida de los habitantes de las localidades aledañas a nuestras operaciones Coya Sur, Pedro de Valdivia y Nueva Victoria, cuyo trabajo se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible promovidos por el Pacto Global de las Naciones Unidas. Como parte de nuestro compromiso de fomentar el crecimiento productivo agrícola, desarrollamos en Pozo Almonte un centro de investigación y desarrollo agropecuario donde se elabora queso de cabra y cultivos hidropónicos. Ganaderos y agricultores de la zona aprenden nuevos procesos y técnicas para fortalecer sus emprendimientos, contribuyendo de esta manera a potenciar la economía circular del territorio. A través del programa Atacama Tierra Fértil, también apoyamos y asesoramos a los agricultores de la colonia agrícola de Pintados, quienes han podido recuperar suelo agrícola para producir alfalfa y cultivar en el desierto más árido del mundo nuevos productos como melones y sandías. Paralelamente, para potenciar la actividad ganadera, desarrollamos operativos veterinarios, hacemos entrega periódica de insumos y equipos como alimento animal y un tractor que generará mayor competitividad al sector. Todos, aportes establecidos en convenios sostenidos con las distintas agrupaciones de la zona. En Quillagua, junto a la Cooperativa Hidropónica, estamos produciendo lechugas y otros cultivos experimentales. Para fortalecer a este centro productivo, construimos un nuevo invernadero de investigación y aportamos con la dotación de un camión con cámara de frío. Estas herramientas les permitirán mejorar la calidad de sus productos y ampliar su radio de comercialización. Impulsados por devolver la continuidad hídrica a los vecinos de este mismo valle y con ello mejorar su calidad de vida y economía local, junto a la comunidad, inauguramos un tanque que garantizará el consumo humano y uso agrícola y ganadero durante todo el año. En el marco del Plan de Apoyo Comunitario en la Contingencia Generada por el COVID-19, realizamos el proyecto Un Huerto en Mi Casa, en el que, a través de clases virtuales, los participantes aprendieron a cultivar en sus hogares diversas hortalizas, incorporando así productos frescos y sanos a su alimentación. En la comuna de Pozo Almonte, junto a CONAF y la Asociación Indígena Campesina Aymara Pampa del Tamarugal, trabajamos en un proyecto que busca crear una unidad productiva de alfalfa. Esta plantación espera convertirse en una fuente de forraje y alimentación para el ganado de los miembros de la asociación. Con el objetivo de crear una comunidad donde emprendedores y empresarios desarrollen en un lugar común sus capacidades, competencias y desafíos de negocios, apoyamos la implementación del primer espacio de trabajo colaborativo en Tocopilla, el Puerto Cowork. Durante el 2020, esta iniciativa ayudó a que 177 proyectos se adjudicaran fondos por un valor superior a los 400 millones de pesos. En el ámbito de la educación, impulsamos el programa Vilti Seman, que busca estimular el pensamiento crítico y analítico desde la primera infancia a través de metodologías innovadoras, la experimentación científica, la robótica educativa y la programación computacional, para fomentar la educación ambiental, el reciclaje y el cuidado del medio ambiente. Promovemos diversos programas educativos e implementamos puntos limpios y puntos verdes en las comunas de María Elena y Tocopilla, los que acompañamos de actividades como capacitaciones, ferias y talleres, que permiten a la comunidad generar un correcto manejo y clasificación de sus desechos domiciliarios. En esta misma línea, apoyamos a la Red de Forjadores Ambientales de Tocopilla, integrada por estudiantes agentes de cambio, quienes, a través de talleres teórico-prácticos, adquieren habilidades y competencias con el fin de replicar experiencias ecológicas en su entorno. Junto a este programa, se han creado cuatro jardines verticales con más de 500 plantas cada uno, que han permitido aumentar las áreas verdes y hermosear distintas escuelas de la comuna. Como tercer eje de trabajo, impulsamos proyectos que buscan rescatar, mantener y difundir el patrimonio de las comunidades con las que convivimos. Saberes y Sabores de Nuestra Tierra es una iniciativa enfocada en recuperar y transmitir el arte culinario ancestral a Aymara, poniendo en valor el patrimonio gastronómico de la localidad de Quillagua, reviviendo tradiciones y vivencias heredadas de generación en generación. Tejido Pampino es un taller que implementamos en María Elena y Quillagua, cuyo propósito es potenciar y resaltar el patrimonio pampino y las raíces del pueblo Aymara, a través de la confección de telares, constituyendo también una oportunidad de emprendimiento para todas las participantes. La confección de coronas de flores de hoja lata y papel es una tradición que data de la época de esplendor del salitre. Para mantener y valorar esta tradición, desde hace nueve años impulsamos este taller, que culmina con una romería a distintos cementerios de la Pampa Calichera. Bajo el eje Vida Sana y Deporte, hemos fortalecido el desarrollo de diversas disciplinas deportivas, apoyando actividades para generar espacios comunitarios que contribuyan a la formación de habilidades, inclusión, entretención y un estilo de vida saludable. Es así como en Antofagasta realizamos la primera corrida familiar que reunió a más de 300 participantes. También impulsamos los fondos concursables de deporte para que nuestros trabajadores obtengan financiamiento y desarrollen actividades deportivas en sus territorios orientadas a la comunidad, adquisición de indumentaria y participación en competencias regionales y nacionales. Somos SQM, empresa chilena líder mundial en la producción de insumos esenciales para el progreso humano.